¡Gracias! 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 Unida pelea número 9 de la noche Vamos El triunfo es para El representante de la carrera Kami Kasi ¡Equipo para Enri Pinto! ¡Buen aplauso! ¡Buen aplauso! ¡Buen aplauso! Y el saludo de la casa respectiva hoy de los contenientes y amigos que se apreta por aquí en Enri Vamos a retenerla aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!